Estás en mi cama y yo besándote Mujer bonita usted Me gusta de la cabeza hasta los pies Mujer bonita usted No me conoce pero yo si la conozco bien Mujer bonita usted Tiene un cuerpo sexy, es una dama linda y no me puedo contener Ven, acércate Yo quiero estar con usted Anoche estuve imaginando que Tú, tú, tú y yo, yo, yo Nos fuimos a Nueva York en un avión Que tú, tú, tú y yo, yo